Mundo Ejecutivo presenta Hola amigos, bienvenidos a mi show. Hoy vamos a tener un programa que les va a encantar. Tenemos a Chacho Gaitán. Él es productor musical, compositor, pianista y n cantidad de cosas. Y la verdad para mí es un placer y un orgullo tenerte aquí. Bienvenido Chacho. Muchísimas gracias. Yo encantado de estar aquí en Mundo Ejecutivo con ustedes. Muchas gracias Majo por este espacio. Y aquí estaremos platicándole muchas cosas al público. Exactamente, porque hay mucha gente que te conoce, pero también hay mucha gente que no. Y entonces me encantaría poder empezar desde tus inicios. Vi una entrevista que me encantó, en la que dices que tú, el primer amor de tu vida fue el piano. Y esto fue más o menos a los cinco años. O yo creo que antes. Entonces cuéntanos cómo es esto, cómo es que creces en este ambiente tan musical, tan artístico. Pues mira, desde que tengo uso de razón, hay un teclado en mi vida. Fue, yo creo que recuerdo una fiesta que mis papás me regalaron un organito. Y de ahí tuve un amor a primera vista con este aparato extraño, ¿no? Que yo tocaba algo, yo tocaba una tecla y sentía una recompensa, ¿no? O sea, yo generaba algo a la hora que yo quisiera y cuando yo quiera y cuando yo quería, ¿no? Entonces, pues eso me marcó y desde entonces el piano está conmigo, ¿no? Todas las demás, digamos, áreas han sido consecuencia a la música que desarrollo tocando el piano, ¿no? Yo crecí escuchando música clásica, ¿no? Mi mamá fue primera bailarina en Bellas Artes. Entonces crecimos, mi hermana Vivi, mis hermanos y yo, pues prácticamente en una academia de ballet, ¿no? Lo primero que escuché fue a Tchaikovsky, a Saint Sainz, ¿no? Y a Stravinsky, el ballet, ¿no? Antes de lo que pudiéramos estudiar como instrumentistas y como músicos, ¿no? Y eso me marcó muchísimo, ese tipo de música, ese tipo de ambiente, las tablas del teatro y pues de ahí para el real. De ahí para el real, que ya son muchos años. Ya son muchos años. Y has hecho muchísimas cosas. Sí, mira, perdón, Majo. No, 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 no te preocupes tú, dime. Soy muy afortunado porque mi carrera ha sido, y le platico al público, mi carrera ha sido muy versátil, ¿no? Me gusta escuchar de todo tipo de música, de todo tipo de música. Y para mí todos los géneros son diferentes, ninguno es mejor que otro. Y encuentro mucho interés en cada uno de ellos, ¿no? Es como todo, tú te quedas con lo que te gusta, pero hay cosas interesantes, ¿no? Y como en todo, hay cosas... Pero y tampoco no las puedes descartar. Me encanta estudiar y sobre todo he sido muy curioso y me encanta saber el porqué de las cosas, ¿no? Entonces, pues eso es algo que me encanta. Y te llena al final de cuentas. Y me llena a aprender diario cosas nuevas. Algo que me llamó mucho la atención de una entrevista que vi tuya es que dijiste, mientras los demás estaban de fiesta y haciendo mil cosas, yo no estaba perdiendo el tiempo, estaba invirtiendo mi tiempo y lo estabas invirtiendo estudiando. Eso muy poca gente lo puede decir. Bueno, mira, lo que pasa es que no te puedes dormir en los laureles, ¿no? Para mí, tengo un objetivo, llego a la meta, pero ya automáticamente hay otra meta, ¿me entiendes? O sea, claro, tienes un opening de algún espectáculo, lo estrenas, increíble, pero al día siguiente hay que trabajarlo. Hay que seguir trabajándolo en todas las áreas y, bueno, somos muy, tenemos mucha determinación para eso y me divierte, me divierte y... ¿Te digo algo? Me divierte. Se nota. Me divierte y además, pues es parte de la vida tener siempre una meta, ¿no? Claro. Porque siempre hay algo nuevo, siempre hay cosas que estudiar, que dominar, tu objetivo, tu visión. Y tu meta, ¿no? Claro. Pero llegas a esa meta y quieres más. Y viene otra. Y viene otra. Y al final de cuentas así es la vida. Así es la vida, exactamente. Un constante cambio y un constante reto también. Me encanta eso porque la música cambió 180 grados. Muy. Sí, totalmente. Es otra industria, ¿no? Bueno, hoy día ya no hay dónde poner un CD. No. Bueno, pocas... O los cassettes. O pocas partes, ¿no? Bueno, ya ni cassettes ni... Eso ya mejor ni hablamos de eso. Ni digas de cassettes, ¿no? Este, me acuerdo el Sentidos Opuestos estaba disponible. El primer disco estaba disponible en cassettes también. Ok. Entonces, bueno, ya la industria ya cambió. Ahora no se puede hablar de un disco. Se habla de tracks y los vas sacando en las plataformas intermitentemente, ¿no? Entonces, sí, sí estamos en otra industria. ¿Y a qué voy con esto? Que cada seis meses te tienes que estar actualizando. Claro. Ajustando al software, a lo digital, al hardware. Que también dejame decirles, es ingeniero en sistemas. Que al final de cuentas yo creo que te ha ayudado muchísimo también para tu carrera. Sí, la verdad es que siempre he estado rodeado de computadoras y, bueno, he tenido grandes, grandes mentores y grandes maestros en todas las áreas en donde he estado, ¿no? Y, bueno, te digo que me encanta, me encanta estar enterado, actualizado de todo lo que pasa en la industria, tanto de la música como en lo digital. Claro. Que estamos, vivimos en... Ya es una era totalmente digital. Totalmente digital. Y yo creo que en estos últimos dos años, tres años, cambió muchísimo y revolucionó. Sí. Yo creo que lo que se hubiera tardado a lo mejor diez años en hacerlo. Y fíjate que soy muy afortunado porque crecí escribiendo scores a pluma, ¿no? Y eso, ya usando el software actual, ¿no? Te das, digamos que tienes unas bases muy sólidas en ese sentido, ¿no? Que... Que no mucha gente la tiene. Exacto, ¿no? Claro, sabes cómo hacerle manual y cómo hacerlo... Sí, entonces comprendes muchas cosas de lo que pasa en lo digital gracias a lo análogo. Exactamente. A lo que hacías antes, ¿no? Chacho, ¿cuál es tu primer trabajo profesional del que te sientes orgulloso? ¿El primer trabajo? Así, ¿cómo le hiciste para llegar? Porque sí, lo tenías muy claro. Uy... Tenías muy claro que quería ser músico. Pero, ¿cuál es la primera vez que te presentas ante un público, ante una cámara, que empiezas a presentar tu trabajo? Mira, yo creo que cuando estaba estudiando... Bueno, estaba en la primaria. Mi papá era una entusiasta del entretenimiento, ¿no? Entonces, nos hizo un grupo que se llamó Gente Nueva, ¿no? Pero yo creo que fue después que, yo creo que en la secundaria, cuando acompaño a un artista de la localidad de Tabasco. Y, bueno, yo creo que fue en un municipio llamado Comalcalco, que fue mi primer concierto. Ahí, acompañando a un artista, ¿no? Ahí realmente fue cuando sentiste al público... Al público. Y dijiste esto... Sí, sí, sí. Ya después, en la prepa, hice una banda de rock que se llamó Filosofía de Rock. Una cosa muy protestante y cosas... Padre también, ¿no? Y... Ahí también tú componías. Y todo... Sí, 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 componía, arreglaba. Desde chico soy arreglista, aunque todavía no... Aunque no sabías lo que estabas haciendo, pero... Claro, claro, y este... Pero descomponía todas las canciones, ¿no? Y de alguna forma estaba haciendo un arreglo, una variación al tema original, ¿no? ¡Qué padre! Entonces, este... Bueno, no, 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 empecé también tocando el órgano en las misas juveniles en los jueves, ¿no? Y hacía yo arreglos al misal. Ok. Y este, y al principio, este, los padres... Le decían, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Mis queridas monjas, que las amé siempre, las amo, este, me decían que no le cambiara tanto el arreglo. Yo estaba en el grupo de coral y el grupo de guitarras y tal, y tocaba el órgano los jueves, y este, me decían que no cambiara tanto los arreglos. Que no te moviera tanto, que ya estaban hechos. De repente, la misa estaba llena, entonces, estaba padre. ¡Pero qué padre! Ha de haber sido muy interesante estar en esas misas. Sí, la verdad, fue una gran época y, bueno, de mucho aprendizaje. ¿Y cuándo es cuando ya te empiezas a dedicar ya profesionalmente, no nada más en la iglesia, a esto? No, pero, o sea, no toqué mucho tiempo en la iglesia, pero sí estaba en varios grupos y era muy padre, la pasamos, la verdad, increíble, ¿no? Entonces, cuando yo me voy a estudiar a Guadalajara, Ingeniería en Sistemas, y cuando llego a la Ciudad de México, fue cuando empiezo a estudiar más seriamente la música, ¿no? Y me empiezo a acompañar artistas y... ¿Cómo nace Sentidos Opuestos? Y nace Sentidos Opuestos. Yo empecé, yo me acuerdo que mi primer trabajo en México fue con Sasha. Ok. Con Sasha, me acuerdo, fuimos un palenque a Guadalajara y fue mi primer trabajo. Me acuerdo que me invita Raúl González Biestro, que teníamos una banda llamada Gravedad Cero. Y de ahí me invita Raúl González, un productor musical muy reconocido, y me invita a trabajar con Sasha. Y ahí salto con Alejandra Guzmán, giré con Alejandra Guzmán como dos o tres años por toda América Latina. Hicimos desde el Madison Square Garden en Nueva York hasta Sudamérica, ¿no? En todas partes, mucho aprendizaje. Y empiezo a estudiar, empiezo a empaparme de cosas con muchos maestros. Y con maestros en la práctica, que eso es increíble. Con maestros en la práctica y también fuera de los escenarios, ¿no? Sí, para que también la gente vea que no es tan fácil, o sea, que para poder lograr lo que este señor ha logrado. Hay que combinar muchas cosas. Hay que combinar el estudio, la práctica, las ventas y todo, que luego comprendes muchas cosas, ¿no? Y bueno, cuando yo estaba con Alejandra Guzmán, la manejaba Jaime Sánchez Rosaldo, que era papá de Alessandra, pero yo estaba tocando con Alejandra Guzmán y Alessandra, sin saberlo, estaba haciendo coros a Lucero. Ok. Y Jaime manejaba a las dos cantantes en algún momento, ¿no? Entonces, bueno, viene Miguel Blasco, que era un productor increíble, que yo lo quiero mucho, yo lo quise mucho. Este... Y estábamos, bueno, él y Jaime estaban en la búsqueda de hacer un mecano mexicano, ¿sí? La... El aroma de este trío maravilloso y que como pasando los años ahorita estoy haciendo duetos con Ana Torroja, ¿no? Increíble, imagínate, Night is Pop Tour. Entonces, bueno, el... Ale... Bueno, buscaban a una cantante y a dos músicos, compositores, arreglistas, y sobre todo que tuvieran algo que dar en el frontman, ¿no? Que tuvieran un poco ese lugar más protagónico. Entonces, pues, me invitan, me llaman, conozco a Alessandra, este... Hacen un clic inmediato. Hacemos clic artísticamente, pero estábamos buscando al tercer integrante de este trío, porque no sabíamos ni cómo nos íbamos a llamar, ¿no? Entonces, hicimos audiciones, buscamos, este... Cuates, amigos, este... Por aquí, por allá. No encontramos a alguien que pudiera estar, ¿no? Con el perfil que buscábamos y todo esto, este... Y se lanzan... Y la verdad es que no encontraron a alguien más guapo que yo. ¡Bájale! No, no es cierto, este... Buscábamos, no encontramos a nadie y decidimos quedarnos los dos. Y con éxitas. Y fue un... O sea, funcionó increíble. Al principio no fue tan fácil, este... Cuando lanzamos el disco de Historias de Amor. Y, bueno, no, la primera vez fuimos en la época dorada de las disqueras, ¿no? Fuimos a grabar el disco a Madrid. Increíble, increíble experiencia con Ale y hasta la fecha, ¿no? Yo creo que hasta la fecha estamos juntos, Alessandra y yo, porque nunca fuimos pareja, ¿no? Eso es importante. Eso es muy importante. Claro. Muy importante. Este... Porque, pues, ella... Yo la conocí con novio, ella también. Y así se siguieron. ¡Qué maravilla! Nos seguimos así y este... Nunca hubo ese que tú que yo. Siempre fue... Hasta la fecha somos hermanos. Somos como grandes compañeros. Y como tú dices, por eso se ha mantenido. Claro. Porque no hay otro tipo de interés más que la misma. Y yo creo que también influyó mucho, en nuestro caso, que somos mujer y hombre. Yo creo que eso es importante, ¿no? No quiero decir que un dueto de mujeres haya problema ni un dueto de hombres, pero en nuestro caso sí. No, pero yo creo que tienes en ese sentido como diferentes, pues, formas de pensar, tanto el hombre como la mujer y se complementan. Exactamente. Eso fue lo que hicieron ustedes, complementarse. Y hasta la fecha, ¿no? O sea, han pasado ya 30 años del... Bueno, vamos a cumplir 30 años en octubre. 30 años. Exactamente. Entonces, pues, ha sido algo maravilloso. Sentidos opuestos. En nuestras carreras, un parteaguas. Claro. Importantísimo en nuestras carreras, porque, pues, imagínate, tanto para Ale y para mí. Imagínate que los músicos siempre estamos, digamos, en el back, atrás. Entonces, llegó esta oportunidad para mí de estar... De darte a conocer también. Y de tener un lugar más protagonista, ¿no? De acuerdo. Entonces, sí, ha sido maravilloso. Cuando termina Sentidos Opuestos, bueno, ¿por qué termina Sentidos Opuestos? La primera etapa, porque la vida es así, la vida son ciclos y, bueno, hicimos muchísimas cosas. 14 videos, muchos discos, conciertos por todas partes en Estados Unidos. Y, bueno, la vida es así. No hubo ningún pleito, no hubo ningún nada. Si no decidimos en el 2000, creo que el 2001, fue el último concierto en el Auditorio Nacional de Sentidos Opuestos. Y de ahí, cada quien agarró... Un camino diferente. Sí, porque además ya lo traíamos. Ese camino alterno. Claro. ¿Me entiendes? Claro, claro. Entonces, sí nos dolió mucho, muchísimo, muchísimo. Pero, te repito, ¿no? Sí, son las etapas de la vida y así lo tienes que hacer. Pero, fíjate que no, que jamás dijimos, oye, se acaba Sentidos Opuestos y se acabó para siempre. Sino que las cosas se fueron dando así. No, entonces, Sentidos Opuestos comprendimos ya después, porque sí fue un golpe muy duro. Este, comprendimos que era, es tanto lo que traíamos, Ale y yo, ¿sí? Tanto de todo, tanto de... Tanto talento. De disciplina, de hermandad y tanto talento. Este, en el buen sentido de la palabra lo digo, que Sentidos Opuestos no tiene caducidad. ¿Me entiendes? Entonces, ella hizo su carrera alterna de solista, de actriz, de bailarina, porque es talentosísima, Alessandra. Y, por mi parte, también en la producción. ¿Tú qué es lo que hiciste después de esto? Seguí en la producción, seguí en mis conciertos, en mis cosas, en mis rollos. Y, este, y teníamos carreras alternas, ¿no? Claro. Y eso también nos ayudó a estar vigentes y a seguir. Constantemente. Constantemente. Y sigues. Exactamente. Y sigues porque traes unas cosas increíbles. O sea, aparte de los noventas, estás haciendo maravillas, chacho. Y aparte también estás poniendo el nombre de México muy alto. Pues, fíjate que el otro, otro momento importantísimo fue la creación de Mist, la creación de Mist, ¿no? Esto empezó hace seis años, Mist, o, bueno, me imagino que un poco más. Hace siete años. Claro. Hace siete años. Por cierto, comercial, quien no haya visto Mist, de verdad vale la pena, o sea, pero 100%, no se van a quedar sentados en ningún momento. Es una maravilla de show. Es una joya y todo empezó con el cumpleaños del esposo, nada más y nada menos que de María Laura Medina de Salinas, ¿no? En una fiesta muy importante en sus sesenta años, ¿no? Entonces, María nos juntó a unos key players muy genialmente, ¿sí? Estratégicamente. Estratégicamente, podríamos llamarlo. Aquí a Felipe Fernández del Paso, a Chacho Gaitán, a Alexis Lippert, a Memo Alegret. Entonces, con mucha visión de mi querida María. Y, bueno, hicimos ese show que apenas teníamos 48 minutos de show. Lo presentamos ahí. ¿Nada más para el cumpleaños? Para el cumpleaños. Para el cumpleaños, nada más porque era una fiesta inolvidable, muy importante. Hicimos ese show. Y a partir de ahí. Y a partir de ahí, bueno, se le dio seguimiento a la creación de una temporada. Pero, ¿qué crees? Nos hacía falta el segundo acto. Claro. Y no es fácil porque, o sea, verdaderamente guau. No, no es fácil. Para nada es fácil, ¿no? Porque, obviamente, pensamos en ese festejo, ¿no? Pero ya pensar en una temporada, en un modelo de negocio, en la presentación en un venue. Todo eso es muy importante. Y era otra cosa, ¿no? Para este cumpleaños, ¿cuánto tiempo estuvieron preparándolo? Yo creo que unos seis meses, unos seis meses, ¿no? Y para la puesta en escena, de cada espectáculo de Mist, tardamos un año en la preproducción, antes de estrenarlo, ¿no? Entonces, este, la gente lo nota. El comentario, el común comentario es que es un show muy generoso. Parece, está tan bien armado Mist, que parece que se montó en 15 días. Pero, en realidad... No, 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 no parece que se montó en 15 días. En realidad, en realidad... Chacho, no seas modesto, por Dios. No, 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 es una cosa espectacular. Un año tardamos en cada, en cada, este, espectáculo, ¿no? Desde que se, desde el playlist, que los socios, este, trabajamos el playlist como, como nada. Este, y esa es la columna vertebral de todo lo que pasa arriba del escenario. Y es que arriba del escenario tú no paras. Y antes, tampoco paras. Es impresionante, Chacho. Sí, la verdad es que le tenemos mucho cariño y disfrutamos mucho estar arriba del escenario, ¿no? Sí, ha costado mucho trabajo, pero de lo bueno, ¿qué no cuesta trabajo? De acuerdo contigo. O sea, lo exquisito, lo especial, un buen trabajo siempre, siempre cuesta trabajo. De acuerdo. ¿Cuántas personas están en escena? Somos alrededor de 34 artistas en el escenario, entre bailarinas, bailarines, cantantes, mujeres y hombres y músicos, ¿no? La banda, la orquesta. ¿Y atrás del escenario? No, bueno, el sistema, el diseño de video, el diseño de iluminación, el staff, el equipo operativo de nuestros foros, del foro Total Play, está en Antara Fashion Hall. Así como, nada más lo decimos, pero de verdad vale la pena. Si se escuchó, vayan. Y bueno, somos mucha gente que estamos trabajando para todo el público. Exactamente. Y ahorita también viene... Y lo que decías... Perdón, perdón, Majo. Es que ya tenemos mucho que hablar, Chacho. Mucho que hablar, lo que decías en la pandemia, que claro, siempre nos gusta trabajar, quizá, y lo hacemos sin querer, ¿no? Mientras la gente está de vacaciones, a mí me gusta mucho crear, me gusta, pues la ciudad está divina. Llena, con poquito traje. ¡Vacía! ¡Está vacía! Claro. Entonces, me encanta, y me encanta trabajar en vacaciones, en lo personal. Claro. Es como cuando te levantas temprano, a mí me gusta levantarme temprano, porque la gente cree que, bueno, que algunos artistas estamos, nos desvelamos todos los días, y no, no es cierto. De lunes a viernes estamos parados temprano, y me encanta, porque en la mañana, pues no hay agenda, no hay llamadas, no hay nada. Entonces, yo creo que es la parte del día que más productivo estás. De acuerdo con ti. En la mañana, seis de la mañana. Quien madruga, Dios lo ayuda, y sí es verdad, ¿eh? Exactamente. A mí me encanta, en lo personal. Claro, cuando hago mist, y cuando hago shows, conciertos... Oye, a ver, Disney Mist, por favor, déjame. Ahí sí me levanta tarde. Disney Mist. Disney Mist. Porque esta es otra cosa, que también... Sí, les platico a la gente. Mira, el viernes tenemos el Abrázame, el sábado tenemos el Viviendo de Noche, obviamente... A ver, cuéntanos qué es eso, como que el Abrázame y el Viviendo de Noche. Sí, dentro de... Son dos espectáculos diferentes. Dentro de Mist, ya tenemos el quinto espectáculo, que es el Disney Mist. Ok. Sí, y tenemos cuatro espectáculos. El original, que es el Touching Me, Touching You, que ahora lo vamos a hacer los jueves. En un mix con A New Sensation, que son los dos en inglés que tenemos. Son espectáculos diferentes, con más de 100 canciones diferentes cada espectáculo. Y dos en español. Uno es el Viviendo de Noche. Ok. Y otro es el Abrázame. Ok. Y ese es nuevecito. Está acabado de salir de la noche. Entonces, y el Disney Mist, los domingos. ¿Qué hacemos con nuestros productos, con estos espectáculos? Tenemos un departamento de programación y lo hacemos precisamente para que el público tenga cosas diferentes. Y los estamos, no cambiando constantemente, pero sí hacemos de repente cambios en nuestros shows. Entonces, los shows nocturnos son el viernes, el Abrázame, el sábado, el Viviendo de Noche, que está increíble. Cualquier show de Mist se la van a pasar increíble. Y el domingo, Disney Mist, la gente está citada a la una de la tarde, show dos de la tarde y está invitada a toda la familia. Sí, porque no es nada más para niños, es también para adultos y se disfruta, créanme. No nada más es para niños, es para chicos medianos, grandes y muy grandes. Padre, sí. Me encanta. Chacho, ya se nos está acabando el tiempo, pero hay algo bien importante que yo creo que no podemos dejar pasar. Acabas de estar en Londres y cuéntanos, por favor, lo que hiciste ya para que no se nos termine el tiempo sin que la gente lo sepa. Pues bueno, mira, fui invitado a participar en esta experiencia inmersiva en un concepto que se llama Mexican Genesis con los dos embajadores quizá más importantes de México que es Frida Kahlo y Diego Rivera. Entonces, me invitaron a hacer un soundtrack de 40 minutos insertando canciones populares mexicanas en este gran movimiento. Me invita Bernie Noval con la empresa Most Wanted Company, a su vez con la empresa Brain Hunter y Fever. Entonces, bueno, es una experiencia inmersiva con toda la obra de estos dos genios, de estos dos grandes. Y va a estar... Seis meses, ¿verdad? Seis meses va a estar en Londres, la puesta está ya andando. Y próximamente se va a estrenar en Washington a finales de agosto. Entonces, pues bueno, estoy muy agradecido, muy honrado y también con una gran responsabilidad que es ser el composer, el compositor de esta gran puesta en escena. Y bueno, disfrutar la obra, primero que nada, de estos dos grandes, ¿no? De Frida Kahlo y Diego Rivera. Chacho, felicidades. Gracias, Majo, querida. Y aparte sé que también esto lo tuviste al Fernando. Por supuesto que sí, ya fui al otro, pero tengo que ir al de Disney. Y de verdad, muchas gracias. Próximamente lo vamos a ver en Colonos, también para que no se lo pierdan. Y este es Chacho Gaitán, me encantó que estuvieras aquí, Chacho. De verdad, es un placer tenerte. Eres encantador. Eres una persona muy sencilla. Eres un encanto, Majo. Y nos vemos próximamente y esta es tu casa, Mundo Ejecutivo. Esto fue mi show, soy María José Guardiola y nos vemos a la próxima. Gracias, Majo. Mundo Ejecutivo presentó Mundo Ejecutivo presentó